Modificaciones y a tratar de refrescar, pero no lo encontró. Vamos a ver los goles. Jeremías Perales y el sombrero ante Albornoz. Se toma un segundo más para firmarse en la pierna derecha y meterle el empeine izquierdo. Muy buena definición de Jeremías Perales para poner el primero del partido. Sobre todo por no desesperarse y esperar a que la pelota caiga. Tira el centro que se va cerrando y da en el caño. Y aquí Jeremías Perales con un centro venenosísimo de Tomás Adorian. El 9 encuentra la posición correcta. Le gana en lo alto Fabricio Acosta y define en el segundo palo para aumentar la diferencia y darle cifras definitivas.